Va a ser largo. Una, dos, tres. Vamos a preparar una maruchan picante. Así, ¿eh? Voy a seguir de largo. ¿Himpienzo con la maruchan? No, con las papas. Como quiera. Una, dos, tres. Como quiera. Cuidado. No, eso. Cheto, flame y hot. Vamos a empezar con las papitas, chicos. Que se acaben. Doritos, flame y hot. Aquí nos encanta el chip. No andamos con cosas, ¿eh? A llenar. A llenar el bowl. Rufles cru. Rufles salsa roja. Ni me sé el nombre de estos. No manches. Son nuevos. Estos son nuevos. Pa' que taz suple y mi hot. Siempre es a todo. Le vamos a poner maruchan. Le vamos a poner tantito chile. Vamos a revolver. Ahí ya entra. Pásamela. ¿Cómo digo? Toma, deja tu olada. Es el chalabuño. Vamos a preparar este. Vamos a preparar. En mi nueva rapid ramen cooker. Ya le tomas poquita agua y a la rama. Vamos a preparar. Vamos a preparar un ramen en mi nueva rapid ramen cooker. Le ponemos tantito chile. Y ahora sí, al microondas. Uno, dos, tres. Vaciamos. Cacahuatitos. Y ahora sí le vamos a poner más chile. Tantita, Maggi. Qué rico. Y tajincito. Y tajincito. Medio revolvemos. Qué rico. Toque final. Limoncito. Ahí está. Y ahora sí. A probar. A probar. Y ahora sí. Un manuscrito.